feliz jueves para todos ustedes ya son las 3 de la tarde por aquí en washington dc la misma hora por allá tiene kevin en miami ya me voy a conectar con él este life es muy importante sobre todo si vienes llegando a eeuu o si por el contrario tienes mucho tiempo pero el sistema financiero realmente en eeuu te ha costado bastante y no sabes qué herramientas ni qué funciones tiene este sistema para ti no sabes cómo salir de deudas pues es muy importante que guardes este en vivo que lo compartas que lo veas luego que lo leas que lo analice va a estar guardado no solamente aquí en instagram sino también en youtube estar invitando a que vengo mansor mejor conocido en las redes sociales como el viajero astuto él está en miami él es de honduras saludos a toda la gente centroamericana y a todos los catrachos que se conecten por favor escriban aquí desde donde están para que interactuemos hagan preguntas preparen sus preguntas el sistema financiero en eeuu realmente es bueno es positivo pero a su vez es mi mejor conocido como el viajero astuto como ya les dije así que comparten esta información realmente admiro muchísimo a kevin porque siempre lo veo en las redes sociales y he tomado muchísimos consejos de los cuales él comparte en las redes así que los invito también a seguirlo sobre todo en tiktok comparten demasiada información muy rápido cómo estás que bien bienvenido a los espacios de que te cuento hoy buenas tardes cómo estás cómo te encuentras bien chévere que bueno un placer para mí estar contigo realmente eres mi mentor sin que lo sepas he seguido muchísimo tus consejos que bien que bien me alegro me alegro no sabía no sabía pero bueno es algo que me gusta me gusta escuchar es es la es la motivación que me da escuchar de personas que me dicen que bien escuché tus vídeos seguí tus recomendaciones fue una guía buena comencé a crear crédito esas son las cosas que me gusta escuchar la verdad y mira kevin quiero conversar contigo que las personas te conozcan hay mucha comunidad nueva hay mucha migración nuevas y eeuu muchas personas que no tienen ni idea cómo es el sistema financiero a mí me pasó brevemente te digo me endeudé con muchísimas tarjetas sobre todo de tiendas grandes de tiendas por departamento y eso me llevó a pues incluir o tener muchísima incidencia negativa en mi crédito no quiero que eso le pase a otra persona por eso eres un gran invitado un grato invitado a este espacio salud a los que se conectan por favor escriban desde donde se conectan cuéntales un poco quién es kevin umansor y cómo inició todo este proyecto que se ha convertido pues en una mentoría para todos bueno voy a hacer un poquito breve y conciso con mi historia soy kevin umansor tengo actualmente 38 años vine hace 24 años eeuu en el año 2000 llegué aquí vine a estudiar estudié mi bachillerato lo terminé y también traté de hacer algo en la universidad lastimosamente por cosas de la vida porque necesitaba trabajar no había ese dinero para poder seguir estudiando tuve que empezar a trabajar y bueno no pude terminar la universidad pero trabajé en muchos rubros conocí el sistema lo fui conociendo también a la mala porque yo viví una recesión en los eeuu para esa recesión yo estaba casado tenía 23 24 años estaba casado estaba muy joven pero estaba casado y me costó el divorcio la recesión por no estar preparado por no saber sobre finanzas por por porte por estar sobre endeudado entonces la pasé muy mal para ser un poquito breve con ese con eso después del 2009 2010 yo juré nunca más pasar una etapa difícil en los eeuu y no estar preparado desde el 2010 hasta la actualidad que estamos en 2024 me he venido preparando sobre el crédito finanzas ahorro crear ese tipo de habilidad y también hábitos los hábitos son muy importantes muchas personas vienen a eeuu y no saben la capa aquí en eeuu es muy fácil endeudarse la capacidad de endeudamiento es es ilimitada o sea tú vas a una tienda por departamento te dan una tarjeta de mil dólares baja a victoria secret o esas tiendas de que le gustan a mujeres se foran mil dólares dos mil dólares mil dólares y tú dices así mira y lo pago 25 dólares al mes pero fácilmente vas incrementando ese nivel de deuda llegas a diez mil quince mil y cuando quieras reaccionar dice o ya estoy en un hoyo demasiado profundo como hago para salir y ahí viene lo difícil mira todo lo que dice pues suena conmigo y creo que suena con quizás muchísimas personas que se conectan saludos a la abogada lorena que está en méxico desde orlando nos saludan que viví mentor dice por aquí saludos desde jackson mil novas las vegas desde rockville mariland se conectan saludos a clementin a lulu gracias a todos los que se conectan cómo te preparaste que estudiaste hay muchísimas preguntas que desde ya pueden ir dejando y kevin aquí es donde iniciamos con materia y los invito a todos a que apunten porque a veces creemos que todo va a quedar en nuestra memoria pero es tanta información el sistema financiero de eeuu y creemos que es muy parecido a nuestros países sin embargo no lo es y es un programa que debe educarse porque tú dices y porque tú consideras que las personas deben educarse en el sistema financiero bueno porque el sistema financiero capitalista de eeuu es un sistema que ya está construido uno no puede venir a cambiarlo para comenzar nosotros venimos de nuestros países con un sistema muy diferente pero cuando venimos eeuu queremos decir no es que mi país así no tu país se queda en tu país ahora estás en eeuu un modelo capitalista el sistema crediticio el sistema de endeudamiento ya está creado ahora está en ti obtener la información correcta como funciona el crédito como crear crédito como no endeudarte en un concesionario de autos y pagar un 24 por ciento de tasa de interés que cuando vienes a sacar la cuenta por un automóvil de 25 mil dólares lo paga el doble y termina pagando 50 mil dólares y después quedas arrepentido porque otra cosa un automóvil no es un activo es un pasivo y mientras no sepas la diferencia de un activo y un pasivo lastimosamente te vas a dar fuerte cuando quieras entender de que estás haciendo las peores inversiones un automóvil con el tiempo apenas es más con el tiempo no apenas lo sacan del concesionario auto automáticamente pierde el 10 por ciento de su valor entonces un pasivo que lastimosamente a la mayoría de las personas les saca su dinero le va perdiendo valor ahora si una persona me dice que es para mí para mí para mi empresa mi construcción o algo así esto me va a generar dinero se puede ser un activo pero el 80 por ciento de las personas de los consumidores el automóvil es un pasivo y te saca mucho dinero y no entender cómo el sistema funciona cómo obtener buenas tasas de interés cómo crear relaciones bancarias vas a cometer errores y lastimosamente esos errores cuestan miles de dólares miles es mucho dinero ven porque les dije que sacarán el papel y el lápiz porque es mucha información hay que educarse muchachos qué crees tú que consideras hay personas que escuchado y lo escuché cuando llegué a este país es que para tener un buen crédito debo tener muchas tarjetas de crédito y pagarlas todas a tiempo crees que eso es un error o por el contrario de va a depender de la persona o de sus ganancias va a depender mucho de la persona porque yo creo que tienes que crear escalones no creo que tengas que obtener cinco o diez tarjetas en un lapso corto de tiempo si puedes obtener dos o tres tarjetas es más que suficiente para crear buen crédito ahora si tú eres muy disciplinado si tienes buenos hábitos si sabes pagar puedes obtener la cuarta la quinta claro que sí pero pasando el tiempo yo tengo muchas tarjetas de crédito pero yo tengo 15 años creando historial de crédito entonces no me puedo comprar una persona que sólo tiene tres años una persona que tiene 23 añitos nada más cuatro añitos no debe tener más de cuatro o cinco tarjetas de crédito y otra cosa las tiendas las tiendas por departamento las tarjetas por tiendas departamento son las peores que existen son con bancos como que no dan ningún beneficio afuera de esa tienda es más y lo digo por experiencia yo una vez tuve hasta cuatro tarjetas de tiendas por departamento y cuando yo viajaba a otros países a otros lugares esas tarjetas no me funcionaban entonces comprendí que yo tengo que tener tarjetas de bancos grandes bancos tradicionales banco de américa chase american express world of algo esos tipos de tarjetas que puedo utilizar si yo viajo internacionalmente a europa a méxico el caribe o sudamérica o centroamérica utilizar cualquier tipo de tarjeta mientras si yo tengo la de macy's o la de victoria así que lastimosamente me está atando a solos utilizarla ahí por eso es que yo no las recomiendo ahora si son una manera de cómo crear crédito porque si no tienes nada de crédito puedes obtener una está bien después obtengo la segunda de un banco pero no tengas tres o cuatro o cinco o seis tarjetas de una tienda por departamentos o de varias tiendas por departamento departamento porque no entiendo hablemos un poco de cuáles son los cinco factores del crédito en tener visto mucho tus vídeos y hablas muchísimo sobre que hay cinco factores que nos puede ayudar a mantener un buen crédito y esto creo que quiero que por favor nos ayudas a enfocarlo un poco sobre aquellas personas que vienen llegando porque vemos que hay mucha desinformación o por el contrario es mucha información pero que no es 100% real en las redes entonces nos dejamos llevar de repente por esos tics rápidos que nos salen en las redes y no es así ok muy importante cuando tú cuando cualquier persona puede ser yo cualquier persona cuando comprendemos cómo funcionan los cinco factores que afectan el crédito y que no sólo afectan negativamente también afectan positivamente si lo sabes utilizar a tu favor está el historial de pagos si tú no fallas nunca los pagos mensuales de tu tarjeta de crédito o de cualquier préstamo personal o préstamo financiero de automóvil o de casa tu crédito siempre va a estar muy bueno ahora lo siguiente es que en las tarjetas de crédito hay un monto de deuda por eso es que algunas veces es recomendación pero no es una regla que utilices entre un 25 un 35 por ciento o menos de la tarjeta de crédito para que no se te vaya a reflejar en los buros de crédito que estás utilizando mucho crédito en la tarjeta de crédito sólo esos dos factores equivalen al 65 por ciento de tu crédito porque uno es el 30 por ciento que es el monto adeudado y el historial de pagos equivale a un 35 por ciento uno o dos pagos tarde te pueden bajar entre 40 a 80 puntos muchas personas tienen que tener cuidado con esto sólo en dos factores 65 por ciento ahora nos pasamos a la mezcla de créditos un 10 por ciento mezcla de crédito quiere decir que cuando tú tienes diversidad de crédito puede ser tarjeta de crédito un préstamo personal préstamo el carro préstamo estudiantil o un préstamo de casa eso es bueno tener como una diversificación un portafolio de crédito 10 por ciento ahora y hay algo que se llama como nuevo crédito cada vez que tú obtienes crédito eso va a crear una indagación te va a bajar unos puntos temporalmente pero esos puntos los recuperas una vez utilizan bien ese crédito pero ahí es donde está el error que hay muchas personas que empiezan a obtener crédito en un lapso corto de tiempo tres cuatro cinco tarjetas eso le baja mucho el crédito cuando van a un concesionario con un crédito muy bajo y le corren el crédito a las personas corren es le revisan el crédito a las personas 7 10 veces en un concesionario auto les baja muchos puntos entonces hay que tener muy mucho cuidado con esas cositas no hay que estos son los factores que diría que son lo más lo más que hay que estar revisando siempre escuchamos mucha publicidad sobre todo bueno yo escucho mucho radio y hay personas que también van a asegurar esta información y te dicen no deja de botar tu dinero en renta tienes que comprar tu casa y compra tu casa y no bote dinero en renta qué opinas sobre esta información y cuando crees tú que la persona puede aplicar a comprar una casa para que no le revisen el crédito y lo que haga es bajar y bajar más su crédito y es que también no sólo el crédito es el factor el factor también es el factor de los ingresos de la persona porque hay algo que revisan cuando va a comprar casa que es el inglés se llama debt to income ratio que es lo que tú ganas con tus deudas es como un una valoración que hacen siempre digamos una persona que gana 100 mil dólares pero que su nivel de deuda la mantiene alto supongamos 80 mil dólares en deuda porque tiene dos carros porque tiene muchas tarjetas porque tiene prestados personales y otras cosas aunque gane 100 mil dólares al año que es un algo promedio bueno y pero tiene demasiadas deudas 70 mil 80 mil dólares no califica para una casa ahora una persona que gana tal vez 70 mil pero no tiene menos de 15 mil dólares en deudas va a ser más fácil que califique para una casa porque su nivel de deuda a ingreso es mucho más bajo después el factor crédito qué es lo que decía el factor crédito le voy a explicar a las personas porque el ingreso lo que decide es por cuánto te puede calificar un banco entre más ganas más puedes calificar ok más o menos ahorita y te lo digo porque yo hace no hace mucho estuve aplicando para casa pero yo para inversión más o menos una persona que gana más de 150 mil dólares al año puede calificar para más de 750 mil dólares una persona que gana entre 80 mil 70 mil dólares y que no mantiene deudas puede calificar para 400 mil más o menos son los promedios ahora la tasa de interés es basada en el crédito pero ahora la tasa de interés promedio para comprar casa está al 7 por ciento porque la reserva federal entre la entre el año 2022 y 2023 subió la tasa de interés 11 veces para que la inflación no siguiera subiendo la inflación llegó a su pico del 9.5 si no me equivoco en creo que fue en junio del 2022 entonces la reserva federal hizo una póliza donde hizo un ajuste cuantitativo para que pudieran las personas dejar de gastar dejar de comprar y ahora mismo no estoy diciendo que no sea el momento de comprar casa sino que es mucho más caro y que es cierto si tú estás rentando estás pagándole el mortgage o la renta hipotecaria a otra persona pero también para comprar una casa ahora mismo para hacer un pago de una casa de 500 mil dólares necesitas pagar cuatro mil al mes entonces en muchas ocasiones no le va a hacer sentido a una persona pagar cuatro mil dólares para por una casa porque la tasa de interés está alta y porque los precios de las casas están demasiado altos entonces todo depende para depender de la persona entonces la proyección y también que se preparen correctamente también es un factor muy importante es importante aclarar ese punto porque se vende mucho el ese de que no tires dinero a la basura no rentes no rentes pero realmente a veces las personas no están preparadas y lo que es perder tiempo dinero y que le baje su crédito quería conversar un poco contigo sobre el tema de no sé si es el término correcto la consolidación de crédito he hablado a tenías algunos vídeos que lo vi como 10 veces te lo juro hablamos un poco de cuando tú llamas a una empresa para que esa empresa te pague las deudas y luego tú le pagas a esa empresa pero en uno de tus vídeos tú dices esto no es tan bueno porque hay unas tarjetas de crédito que tienen cero por ciento de interés y que puedes hacer transferencias hablemos un poco sobre este tema porque sé que es un tema que afecta muchísimo a la comunidad hispana ok voy a amplificar este tema porque este tema es muy importante muchas personas siempre me siguen escribiendo de que están ahorita ahogados en deudas que van a hacer una consolidación de crédito ok la consolidación de crédito si puede ser una salida si podría ser pero no siempre es la mejor les voy a explicar por qué no porque cuando tú ya estás buscando a una a una agencia de consolidación de deudas le estás diciendo a los acreedores originales a los bancos de que tú no tienes la habilidad para pagar tus tarjetas de crédito y lo que va a ser la agencia de consolidación de deuda es que tú le vas a firmar un contrato donde tú le das la propuesta de ellos para que ellos cierren todas tus tarjetas de crédito completamente cerradas entonces cuando la cierran automáticamente los bancos dice él perdió la habilidad de pagar entonces su crédito queda destruido te lo van a empezar a manchar como que quedó destruido ahora este proceso puede tardar entre tres a ocho meses para que los bancos cierren las tarjetas de crédito tú le vas a estar pagando a esa consolidación de deudas sólo por hacer ese proceso y todavía no están arreglando tu crédito si le vas a estar dando un pago de 400 o 500 dólares los contratos por lo general son entre 38 no 36 a 48 meses más o menos son tres años o cuatro años que le va a estar pagando 500 dólares pero yo le digo a las personas saca cuenta cuánto tú debes en tarjetas de crédito si tú debes menos de 20 mil dólares no vale la pena porque si tú sacas cuenta 500 a 48 meses estamos hablando que son casi 20 mil dólares o sea se hace la matemática fácilmente porque 5 vamos a ver 500 dólares en 12 meses estamos hablando de 6 mil dólares en cuatro años cuánto es 6 mil 12 mil 24 mil si tú debes 20 mil dólares porque tú no haces tu propia consolidación siempre vas a pagar los 20 los 20 y pico mil dólares no es que te estás ahorrando pero hay personas que no sacan la matemática correctamente ahora si tienes 35 mil 40 mil dólares en deudas puede ser que sea una opción ahora pero ya para cuando llegas a ese nivel yo digo que si quieres hacer algo que donde no vas a pagar nada lo único que va a hacer un solo pago a un abogado lo mejor es una bancarrota una bancarrota hay dos capítulos el capítulo 7 y el capítulo 13 que es el que obtenemos nosotros los consumidores o el que podemos utilizar los lo hacemos por medio de la corte y nos puede representar un abogado dependiendo el estado y la ciudad un abogado te puede costar entre mil a dos mil dólares para hacer una bancarrota dependiendo de los activos que la persona tenga también va a ser la bancarrota que va a escoger el abogado si tiene muchos activos entonces tiene que hacer una una creo que es la 7 la 13 perdón entonces algunos activos vas a tener que liquidarlos venderlos para poder cómo es que se llama para poder pagar alguna de las deudas perdón la 7 la 7 es liquidez total y pero haciendo cualquiera de dos bancarrotas tienes derecho a quedarte con una con la casa donde vives la casa principal y con un carro porque te tienes que transportar para poder ir a tu trabajo entonces muchas personas que tienen miedo porque dicen no me va a quitar mi casa principal y mi carro no esas dos cosas le puede quedar ahora si tienes varias casas va a tener que lidiar liquidar las otras y sólo te vas a tener derecho a una si tiene si tiene varios carros vas a tener que liquidar los otros carros salirte de ellos y sólo te vas a quedar con uno eso es muy importante mencionar otra cosa hay personas que después de una bancarrota al año y tres meses al año y seis meses pueden volver a obtener crédito porque porque su crédito queda libre de deudas al año y medio vuelven a obtener una tarjeta asegurada un préstamo asegurado y pueden volver a crear crédito y en menos de tres o seis meses los mismos bancos que con los que cerró con la bancarrota le empiezan a mandar ofertas o no no promociones ofertas invitaciones perdón invitaciones para que vuelva a aplicar o sea hay mejores opciones pero yo creo que la consolación de deudas no es la mejor vale mucho no vale la pena y es un proceso más largo que una venta rota también tenemos estas opciones de las tarjetas por aquí había una pregunta que no la que en el aire porque está como afiliada a lo que estamos hablando y es que como esas personas pueden aplicar a estas tarjetas si tienen tan mal crédito a la ok como que ve si salida es la consolidación de crédito ok perfecto sí entonces si entramos a eso ya unas las tarjetas de crédito y tarjetas que son especiales para la transferencia de balances de deuda balance entonces hay tarjetas que dan 18 meses 21 meses 15 meses ahora si la persona ya tiene muy mal crédito porque ya falló pago y todo eso estas tarjetas no lo van a aprobar porque los bancos no van a querer tomar un riesgo en una persona que ya lastimosamente dejó de pagar sus otras tarjetas de crédito o ya tiene demasiado crédito muy bajo que es lo que pueden hacer pueden tal vez obtener un préstamo personal esa sería la otra opción pero algún préstamo personal por lo general la tasa de interés es un poquito más alta pero yo creo que siempre va a ser mucho más baja que la de las tarjetas de crédito que ahora mismo están entre un 24% a 30% dependiendo del banco entonces eso también tienen que más o menos sacar una balanza si les conviene un préstamo personal aunque sea un 15% de tasa de interés pero y pagar sus tarjetas y quedarse sólo con ese pago ese préstamo personal porque si tienen muy mal crédito no van a poder obtener otra tarjeta de crédito para hacer una transferencia eso eso es una una muy buena respuesta y aclaratoria para las personas que creo que están preguntando varias cosas antes de pasar a las preguntas a responder eso quisiera que habláramos un poco sobre lo que has creado la universidad del crédito que es eso porque youtube es un taller es un taller especial donde yo hice varias clases más ya estamos terminando eso donde tengo 75 personas que es donde yo hago talleres especiales para ellos temas específicos son dos horas cada vez que entramos en un zoom yo les mando el zoom tenemos un grupo de whatsapp donde nos ayudamos mutuamente todos y ahí estamos siempre dando información si ellos tienen preguntas o algo así pues yo hasta puedo formular un videíto para ellos o puedo hacer cosas especiales más que todo lo nos nos centralizamos en el crédito personal crédito comercial cómo entender el sistema monetario eeuu y también la compra de automóvil fueron los cuatro temas principales aunque también tuve invitados de otros temas como temas de impuestos temas legales temas también de inmigración tuve también invitados a mis citas de zoom para que las personas siempre estuviéramos en algo dinámico algo bueno y siempre proyectando buena información entiendo por aquí bueno ya vamos a pasar a las preguntas hablemos un poco sobre la conferencia y los los tengo ahí calmaditos un poquito con las preguntas son preguntas muy interesantes sobre la conferencia que se va a dar en miami este 10 y 11 este sí este este fin de semana 10 y 11 de febrero voy a tener una conferencia muchas personas me pedían qué bien porque no haces una conferencia algo en vivo donde te podamos ver puedas hablar puedas ser más explícito en los temas de crédito y todo eso y bueno porque no porque no hacerlo o sea que que puedo perder ahora mismo ya no ya no pierdo ya ahora es o esperes o agarro experiencia hogar pero yo ya no le tengo miedo a nada porque ya esto es a ti te digo la verdad hacen hacer hacer conferencias yo he ido a tres pero en las tres que he ido el pasado he sido invitado en donde yo sólo ejecuté mi mi actuación o la mi participación en una hora dos horas ahora me toca estar ser el la persona que va a manejar la conferencia en su totalidad son ocho horas cada conferencia y bueno es algo que yo salí de mi zona de confort porque la verdad que para mí hacer un vídeo un poquito más fácil lo vengo practicando ya desde hace algunos años me hice creador de contenido en el año 2018 y si te cuento algo le voy a bueno este es un secreto ya no tan secreto pero yo comencé como blogger de viajes así comencé yo mis las redes sociales yo cuando trabajaba en el 2018 todavía en una compañía donde vendíamos diamantes joyería yo siempre trataba de ganarme los viajes tratar de vender lo más posible para ganarme porque había siempre incentivos de viajes entonces yo comencé a viajar casi de gratis porque me ganaba esos viajes fui a a grecia fui a italia fui a varios lugares entonces yo hacía mi blogging cuando estaba en esos lugares entonces también aprendí mientras estaba eso porque yo ya sabía mucho de crédito para ese tiempo aprendí a viajar con las tarjetas con los puntos y los mías y gastar mucho menos dinero y de ahí salió el nombre el viajero astuto entonces era blogger de viajes y después lo que sucedió fue que en el 2021 una pandemia como ya todos saben y no podía viajar entonces yo ahora que hago vengo porque yo está empezaba a crecer en redes sociales para el 2020 y yo no me quería quedar de brazos cruzados entonces dije yo me pongo a llorar o vendo pañuelos entonces yo no voy a vender pañuelos vamos a ver si invento algo con lo que yo sé con la información que puedo brindar sobre compras de carro ya que fui vendedor de carro crédito porque también trabajaba mucho con el crédito con las finanzas entonces déjame hacer vídeos sobre crédito finanzas y otras cositas y empecé a hacer la persona la misma empecé a tener una audiencia una comunidad y la gente me decía queremos más queremos más queremos saber más entonces fue en el 2020 cuando empecé arranqué con todo lo que tiene que ver con finanzas y me quedé ya con este nicho este es mi nicho oficial ahora y realmente lo haces muy bien te felicito me gusta mucho tu contenido porque es rápido es sencillo usas palabras no con tanto término técnico que de repente podemos entender y realmente creo que esa hacía la afinidad y la conexión que ha generado con la audiencia conozco muchísimas personas que te siguen que me han enviado tu información y que uno se nutre con eso así que te felicito y sé que toda la comunidad hispanohablante necesita que sigas haciendo vídeos que sigas haciendo conferencias cuando vas a Chicago preguntaban por allí Chicago bueno que todavía estoy todavía con Miami quiero concentrarme en Miami porque no quiero pero no lo olvides no lo olvides que Chicago por aquí en el área metropolitana en Washington también podemos realizar algo porque realmente es información que se necesita y que no todo el mundo le gusta compartir lo que sabe entonces si tú puedes ayudar a una gran comunidad imagínate es que eso es algo que a mí me inspira a ser servidor de la comunidad compartir información porque eso también no solo me da esa satisfacción sino que me hace mejor en lo que hago compartir información servir porque yo creo que los mejores maestros son los que comparten su información y entre más la compartes mejor la puedes traducir al idioma latino que tenemos nosotros a las personas porque yo sé que de finanzas de crédito y de dinero es un tabú en la casa hablar de eso los padres es más mis padres los padres de muchas personas de los años 80 de los años 90 no hablaban con sus hijos sobre dinero eso era algo que no se podía hablar de dinero entonces tenemos que ir cambiando ya toda esa metodología todas esas cosas que tenemos ese tabú de los tiempos de antes tenemos que ir diciendo no tenemos que ya enseñarles sobre finanzas a nuestros hijos a corte edad a los 17 18 años para que entiendan cómo funciona el proceso aquí en los Estados Unidos porque aquí en Estados Unidos vuelvo y repito es ya un sistema capitalista ya creado nosotros no lo vamos a cambiar es correcto que dice yo quisiera ser como Kevin cuando sea grande somos dos yo me he graduado en humanidades imagínate cómo están mis matemáticas Kevin para ir cerrando y luego pasar a las preguntas porque hay más dudas una pregunta sincera para ti ¿crees que sea el momento correcto para comprar carro? cuando te hablo carro te hablo de un dealer de un concesionario un carro nuevo ¿crees que este sea el momento? se está haciendo el momento sí ya hay más inventario que antes ahora lo malo de todo esto que la pandemia vuelvo volvemos a la pandemia tenemos que algunas veces siempre volver a algunas cosas la pandemia cambió el sistema automotriz o el sistema de venta por completo ahora los vendedores trabajan muy diferentes los concesionarios trabajan muy diferentes entonces está en el consumidor prepararse entender cómo hacer propuestas tener buen crédito para obtener una tasa de interés buena porque si no tienes crédito lastimosamente va a ser de 18% para arriba 24, 26, 28% que es una locura pagar una tasa de interés de esa es un carro entonces tenemos que prepararnos ¿cómo? primero verificando todo en internet tenemos ahora computadoras, teléfonos inteligentes por favor revisen precios, revisen los concesionarios verifiquen que es el carro que quieran también hagan una prueba de manejo muchas personas compran un automóvil y dicen a la semana no me gusta porque es muy grande no me gusta porque es muy pequeño no me siento bien ¿y qué pasa? cuando uno va a un concesionario y firma porque te hacen firmar como 18 documentos ahí dice claramente que tú no tienes el derecho a cambiar de padecer una vez firmas por ese carro, ese carro es tuyo y el contrato está entre usted y el banco el concesionario solo es el hombre de en medio que puede ejercer o que ayuda a facilitar la compra pero los concesionarios no son los dueños de los automóviles son los bancos los concesionarios tienen algo que se llama floor plan que los floor plan es más que todo el dueño es el banco ellos tienen en su estacionamiento tienen los carros y ellos le están pagando un porcentaje pequeño a los bancos para que les den todo ese dinero y cuando se vende el consumidor hace un contrato con el banco dependiendo del crédito del cliente lo va a aprobar un banco algunas veces un banco muy bueno algunas veces un banco mediano algunas veces bancos malos dependiendo del crédito de la persona porque los concesionarios por lo general tienen o trabajan mejor dicho con 7 o 10 bancos diferentes comprendo entonces bueno ya saben esa pregunta estaba por allí por aquí iniciamos con Andrew dice yo estoy desde aquí en Canadá saqué mi carro viendo los videos de Kevin y me fue muy bien los vendedores sorprendidos viendo como les hablé y que yo sabía todo es muy importante Kevin la verdad que nos ha ayudado muchísimo Carlos dice ¿cuáles son las garantías de carros que no es necesario pagar? bueno no es que no sean necesarias es que mira te voy a explicar algo algo para que más o menos la persona capte bien esto porque hay que poner bien las definiciones no es que no se necesiten o no hay que pagarlas sino que cuando una persona compra un automóvil nuevo de fábrica ese automóvil viene con una garantía del fabricante 3 años o 36 mil millas en la transmisión en el motor eso se llama power train se llama eso en inglés el power train viene con 36 mil millas entonces algunas veces si compras una garantía extendida lo que estás haciendo es pagar por algo muy caro que tal vez solo estás extendiendo la garantía por uno o dos años y por lo general los automóviles nuevos no dan problemas y si te diera problema hay una ley que se llama la ley de limón por eso que alguna vez yo le digo a las personas no compren toda la garantía ahora lo que sí digo que es muy bueno es comprar un gap especialmente si no das una un buen depósito inicial el gap para las personas que no saben lo que es el gap el gap es un seguro extra que se compra en caso de que el automóvil entre en un accidente y se declare pérdida total por su seguro por el seguro primario del carro entonces el seguro primario del carro va a ir a revisar dos libros o tres lugares van a revisar el libro azul libro negro y también algo que se llama JD Power van a revisar los tres y van a decir ok este automóvil vale 27 mil pero la persona debe 30 mil entonces pero al seguro no le importa ellos se van por el libro y dicen vamos a pagar 27 mil y si la persona no tiene el gap los otros 3 mil tienen que salir de la persona pero si tiene el gap el gap lo cubre este negativo aquí dice una pregunta ¿qué pasa si entrego un carro por no tener no tener como pagarlo? se está cortando ¿no escuché? se está cortando por favor escriban si nos escuchan bien ¿qué pasa si entrego un carro por no tener como pagarlo? lastimosamente eso se convierte en una reposición voluntaria donde el banco va a reposar ese automóvil se lo lleva a una subasta va a tratar de venderlo y cuando se venda cualquier balance negativo que quede supongamos que la persona debe 20 mil pero el banco que se lo lleva a la subasta lo vende en 15 mil quedan 5 mil dólares negativos que van a ir al crédito de la persona y lo va a afectar entre 7 a 10 años mínimo 7 años bastante tiempo por aquí dice Ale buenas tardes ¿ustedes ayudan a reparar y eliminar los inquires? perdón buenas tardes ¿ustedes ayudan a reparar y eliminar los inquires? eso lo puede hacer el mismo él puede llamar a los buros de crédito es decir especialmente los inquiries o indagaciones de crédito mejor hablemos en castellano las indagaciones de crédito que no fueron que no fueron aprobadas o que no utilizó las puede disputar puede llamar a los buros de crédito y decir que no fue él ahora muy importante algo que quiero explicar si son indagaciones que si fueron aprobadas ¿ok? si fueron aprobadas por un banco ya sea una tarjeta de crédito o algo no las pueden disputar tienen que quedarse en su crédito porque y les voy a contar una historia que esto le pasó a una persona que yo conozco él me dice Kevin tengo tres indagaciones que no las quiero ver ya en mi reporte le digo bueno tú las puedes disputar pero ten cuidado porque no es bueno estar disputando eso porque de todos modos las indagaciones se desaparecen solas perdón a los 24 meses a los dos años se desaparecen siempre por ley pero el vino no dice yo las quiero ok llamó disputó dos que eran cosas que no le habían aprobado pero había una que si se le habían aprobado una tarjeta de Capital One él disputó como que él no la él no aplicó entonces vino Capital One lo llamo y le dice usted disputó una indagación donde nosotros le aprobamos una tarjeta a usted como usted la disputó entonces lo vamos a poner como que es un fraude o que fue robo de identidad entonces le vamos a cerrar su tarjeta y ya no va a tener más la tarjeta de crédito con nosotros hay que tener cuidado también con lo que disputan ok hay que evaluar pero cómo hacer una transferencia de saldo si no me prestan más dinero para hacer transferencia eh sería préstamo personal y tiene que buscar bancos que se atrevan hay bancos en Google hay muchos bancos hay uno que se llama Lending Tree Lendio hay bancos yo es que no me gusta yo algunas veces ni me aprendo los nombres porque no me gusta ni recomendarlo porque les van a dar tasas de interés altas entonces pero en Google pueden buscar hay muchas instituciones financieras que se pueden buscar en línea que hacen préstamos a personas con mal crédito ok para que puedan hacer esos saldos o pagos de saldo pero si ya si su crédito está por debajo de 660 ningún banco bueno va a querer trabajar con la persona pueden hablar de cuentas de banco esta pregunta está interesante y que van conocidos donde se puede aperturar cuentas de banco que les vaya bien a las personas sobre todo para por primera vez ok las personas que vienen comenzando banco flexible está banco de américa es muy flexible está Truis Bank Truis también es bueno es flexible Capital One lo único que Capital One no está en todos los estados creo que la mayoría de las personas van a tener que abrirlo en línea pero banco de américa si está en casi todos los estados de los estados unidos y es un banco flexible también esta pregunta se pega mucho dice que bancos son reconocidos para nuevas cuentas pero de ahorro banco de américa banco de américa es uno de los que recomiendas y aquí dice la consolidación de deudas esta pregunta ha salido muchísimo es lo mismo que una transferencia de balance a una tasa del 0% no consolidación de deudas es cuando tú pierdes la habilidad de poder pagar tus tarjetas de crédito o tus deudas y buscas una compañía a una tercera entidad para que ellos traten de negociar las deudas y tú vas a hacerle un solo pago a ellos pero lastimosamente tu crédito queda destruido por varios años ¿cómo transferir la deuda de tarjetas a una sola tarjeta de crédito? perdón ¿cómo transferir la deuda de tarjetas a una sola tarjeta de crédito? ok yo lo hago de la manera bueno cuando lo hice yo lo hice la última vez que lo hice fue en el 2010 si no me equivoco cuando después de la recesión que yo estaba muy endeudado tuve una tarjeta creo que fue la de Citibank tenía 18 meses de 0 interés entonces yo llamé a Citibank y me dijeron ok danos la información de las otras dos tarjetas porque tiene 5 mil dólares aquí entonces así puede hacer la transferencia pero yo llamé y ellos me hicieron todo y se paga creo que entre 3 o un 5% de cada de cada monto que 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 vayas transfiriendo ayudemos a esta seguidora dice tengo 7 deudas en tarjetas y mi crédito es de 6.30 no sé cómo hacer para poder pagar una una idea por favor gracias ok una de las ideas que yo he utilizado y que muchas personas utilizan es la bola de nieve la bola de nieve es uno es uno de las estrategias más fáciles de utilizar primero tiene que sacar en un papel las tarjetas cuánto debe y tiene que buscar desde la menor hasta la mayor la menor la mediana y la mayor si tiene 3 digamos y enfocarse en pagarla pequeña pagarla por completo y después ir pasando así esa es la bola de nieve ahora hay un método también que se llama método avalancha donde trabaja al revés la avalancha es donde trabaja desde la que tiene el porcentaje más alto la tasa de interés más alta y que debe más y comienza a pagar esa solo paga esa le manda más más dinero que el mínimo ahora hay muchas personas que me dicen que pero no les puedo mandar más dinero el mínimo porque no me ajusta el dinero entonces aquí hay una controversia porque una vez se lo dije a una persona y se enojó conmigo yo lo que hice en el tiempo que yo tuve el problema de la recesión tuve que buscar un segundo trabajo temporalmente ok yo trabajaba en un restaurante trabajaba desde la mañana perdón si si trabajaba un restaurante desde las mañanas hasta las 4 de la tarde y después me iba a hacer guardia de seguridad desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche y el segundo ingreso que yo tenía se lo dedicaba solo para pagar deudas pero yo hice ese sacrificio lo hice por casi 8 meses para poder salir de mi deuda hay personas que no se quieren sacrificar para pagar las deudas cuestión temas personales como quiero cambiar pero buena estrategia utilizaste quiero cambiar mi carro tengo un carro que me costó un poco un poco caro y quiero agarrar uno que cueste menos este es un dilema que es lo que sucede digamos que el carro que sacó vale 50 mil vamos a poner números redondos y ahora lo quiere regresar para sacar uno que vale 30 mil pero que es lo que sucede cuando quiera regresar de 50 mil se lo van a valorar en el concesionario y le van a decir no tu carro ya no vale 50 mil vale 42 mil los 8 mil dólares negativos se lo van a pasar a la siguiente deuda y aunque el otro supuestamente sea más barato 30 mil le van a pasar los 8 mil van a ser 38 mil más impuestos más registración más otras cosas y va a quedar en 40 y pico mil al final no va a ser nada al final no va a ser casi nada o sea por eso es que la decisión para comprar carro tiene que tomarse haciendo una búsqueda haciendo la preparación sabiendo lo que quieres para no comprar ni algo ni muy caro ni muy grande ni algo ni tan barato ni tan pequeño porque especialmente si tienes una familia grande no compres un Toyota Corolla si tienes una familia de 3 hijos la esposa el esposo 5 personas en un Toyota Corolla entran pero entran un poquito ajustados cómprate un tamaño mediano por eso es que es muy importante que todo se haga antes de cometer los errores y no después ¿cómo obtener una tarjeta de crédito en el que gane millas para viajar? las tarjetas de crédito en millas para viajes por lo general son algunas específicas las tiene Chase las tiene American Express Citibank Capital One pero por lo general esas tarjetas cobran anualidades yo tengo varias de ellas es más yo tengo ¿dónde están mis tarjetas? yo tengo varias tarjetas no sé dónde están pero bueno yo tengo varias tarjetas aquí están aquí tengo algunas de ellas tengo aquí tengo como 10 o 12 ok las tarjetas de crédito para viajes uno va gastando y va acumulando millas va acumulando los puntos y después los puede utilizar o transferir a compañeros de transferencia se llama en español Transfer Partners en inglés entonces y puedes transferirlos a como a Delta o a hoteles cadenas de hoteles a Hilton Hyatt Marriott o puede ser hasta Beers Airways True Blue muchas aerolíneas pero son tarjetas específicas Chase tiene la Chase Sapphire Preferred American Express tiene la American la American Gold Car la Platino Capital One tiene la Venture y la Venture X y City Simplicity tiene la de American Airlines y tiene otra por ahí que se me fue el nombre pero hay muchas tarjetas buenas solo que son tarjetas que cobran una anualidad oh importante saber eso yo tengo una pregunta ¿qué es mejor cancelar tarjetas de crédito o préstamos personales? ok esa es una buena pregunta yo yo por tiene que verificar cuál le cobra más la tasa de interés más alta si la tasa de interés más alta es en las tarjetas de crédito yo me enfocaría en las tarjetas de crédito yo me enfocaría y estoy casi seguro que las tarjetas de crédito le está dando una tasa de interés más alta porque ahorita están el mínimo que estoy viendo en tarjetas de crédito es 22% en un préstamo personal yo creo que al menos que sea también 22 o 24% entonces el préstamo personal pero lo contrario yo creo que tarjetas de crédito tienen que ser primero es que siempre Kevin hay que evaluar cada caso cada caso es una balanza son muchas cositas que hay que mitigar y hay muchas personas que me hacen una pregunta pero yo le digo es que me voy a tardar más de 10 minutos para explicarle correctamente o sea una pregunta si la puedo responder rápido pero algunos casos necesitan ir más a fondo amplificar más información esa es buena opción comprar un vehículo con una LLC claro que sí pero la LLC tiene que tener crédito tiene que también construir crédito también tiene que mostrar relaciones bancarias tiene que demostrar que tiene transacciones en las cuentas bancarias muchas personas piensan que al abrir una LLC rápidamente pueden obtener un préstamo de 20 mil 40 mil dólares y no es así tienen que crear la estructura correcta para que puedan obtener préstamos comerciales o hasta una línea de crédito para un carro es más para el carro yo tengo un automóvil la nombre de mi compañía pero yo me tuve que poner como colateral para las personas que no saben lo que es un colateral yo me tuve que poner como responsable que si la compañía no paga mi crédito personal también está bajo bajo ese carro ¿cuánto tiempo toma hacer ese crédito a través de una LLC? puede tomar entre 4 a 8 meses 4 a 8 meses y se comienza yo a lo que le digo a las personas que pueden comenzar con una tarjeta asegurada hay tarjetas aseguradas también para las LLC Banco de América tiene una pero pide un colateral o sea pide un depósito inicial de uno de mil dólares para poder abrir esa tarjeta de crédito asegurada ¿es solo para carros nuevos? ¿perdón? ¿es solo para carros nuevos? lo que hablábamos no, no necesariamente también se puede poner un gap en un carro ya usado se lo digo por experiencia porque yo tuve un carro usado hace unos años y como yo lo compré con Pentagon Federal Credit Union que es mi credit union ellos me ofrecieron gap y el carro ya tenía tres años de uso por aquí dice excelente información saludos a Legally Ford que está conectado tan valiosa totalmente Kevin tienes también experiencia en el área de automóvil de venta de automóvil aquí dice ¿me recomiendas comprar un vehículo a crédito o al contado? yo siempre voy a recomendar al contado porque no hay nada mejor que no tener pagos mensuales ahora si usted quiere más o menos diversificar su dinero porque tal vez tiene metas quiere abrir un negocio o algo es mejor que saque financiado aunque pague una tasa de interés pero si ese automóvil le va a dar retorno se va a convertir en un activo entonces puede pagar el automóvil ya sea con su compañía con su corporación o por método de trabajo entonces todo va a depender también de la persona pero yo si es un automóvil que quiere usted algo normal algo sencillo un transporte que lo lleve desde un punto A a un punto B lo mejor es un automóvil al contado aquí dice Marisela gracias por toda la información aquí dicen les recomiendo hacer con Kevin la universidad del máximo saludos al perrito que no deja de escuchar muy bien nos dicen pero dejen nuestro perrito tranquilo mejor tener un list o comprar un carro es buena pregunta también depende depende porque mira si es una persona que maneja poco es mejor un list ¿por qué? porque ya en un list es un arrendamiento para las personas que no saben que es un list es un arrendamiento tú estás arrendando un automóvil con el banco ¿qué pasa? tú vas a tener un límite de millas en el contrato puede ser 10 mil 12 mil 15 mil millas dependiendo pero la mayoría de los list la mayoría de los arrendamientos son 12 mil o 10 mil millas muy importante eso ahora si tú manejas muy poco un list puede ser bueno especialmente para las mujeres porque no tienen que estarse preocupando por el mantenimiento por cambiar aceite ni por nada porque solo van al concesionario y ya le hacen su mantenimiento no pasa nada ahora en el list el contra es que no lo pueden modificar no le pueden hacer nada de ese automóvil porque ese automóvil en 3 años ustedes lo tienen que regresar cambiar por otro o regresarlo a menos que ustedes hagan un contrato para compra entonces después si pueden modificar algunas cosas pero no pueden hacer ningún tipo de modificaciones ahora la compra es mejor para personas que viajan demasiado que le meten mucha mía a los carros y que no tienen no tienen miedo de hacerle el mantenimiento ellos mismos o ellos estar pendientes de todo lo que necesita el automóvil para una empresa qué tarjeta de crédito recomienda sacar por primera vez para una empresa es que si la persona tiene buen crédito personal puede sacar con cualquier con cualquier banco puede ser Banco de América puede ser Chase puede ser hasta American Express si la persona tiene buen crédito si no ni la persona tiene buen crédito y la compañía no tiene crédito entonces yo creo que tiene que sacar la tarjeta asegurada con Banco de América es lo mejor aquí dice una pregunta que bueno un poco creo que la respondiste en cuanto a los carros pero aquí vos me voy a las casas ¿recomiendas comprar casas en este momento? si la persona está preparada sí, claro si la persona está preparada tiene buen ingreso no tiene muchas deudas tiene buen crédito y está proyectando que más bien le va a estar incrementando su ingreso adelante compre casas porque va a ser siempre el mejor activo a largo plazo ahora si piensa comprar casas y estar pensando que si va a bajar que si va a subir no compre ¿por qué? porque las casas pueden ser que si se vuelvan un poquito no voy a decir que vayan a bajar de precio pero puede ser que haya un sub y baja porque todo es la regla de oro es suministro y demanda dependiendo de la demanda es que los precios se mantienen ahorita hay mucha demanda todavía de personas comprando entonces por eso es que los precios no están bajando mucho especialmente aquí en la Florida no están bajando los precios es más están subiendo porque hay muchos inversionistas de otros países de Rusia también de Sudamérica están comprando aquí en la Florida entonces pero si hay sectores o en algunos estados de Estados Unidos que si las casas están bajando porque la demanda ha bajado pero todo depende también del sector del área y todo eso pero yo vuelvo y vuelvo pero volvemos a la pregunta que si es buen momento es buen momento para toda persona que esté preparada es más yo ahorita tengo una preaprobación para casa yo estoy preparado pero también estoy buscando una casa que se acomode a lo que quiero y también voy a negociar si una casa supongamos vale 650 mil yo voy a someter una oferta por menos dinero no voy a ir a ah vale 650 de cuentas no yo voy a someter ofertas por menos dinero para negociar y si no sale pues sigo buscando pero yo estoy buscando con mucha paciencia esa es mi recomendación para las personas yo tengo ya tiempito ya he metido dos ofertas hay una persona que sí quiso negociar yo le quise bajar un poquito más me dijo no 630 es lo mínimo y le dije 610 es mi última oferta me dijo no no hacemos negocio le dije bueno muchas gracias por el tiempo porque algo que yo tengo es que yo nunca tengo me apego a nada ni tengo esa cosa que me estoy enamorando de nada entonces si la casa no se da no se da sigo buscando no hay problema pero yo voy a negociar a mis términos y a lo que yo quiero pagar por aquí dice me parece muy inteligente esa estrategia de buscar un segundo trabajo solo para pagar la deuda para enfocar en la deuda temporalmente para que no se me van a ofender ni se me van a enojar nadie ni que vayan a pensar que lo estoy mandando a trabajar sino que es temporalmente solo es para que puedan salir de ese hoyo nada más después de eso ya una vez obtengan el conocimiento y digan no me vuelvo a endeudar de esta manera no vuelvo a cometer esos errores entonces bueno sigue normal con su vida vamos a responderle Amanda no sé si aún está conectada pero esta es una buena pregunta ¿qué opinas sobre cuál es la mejor manera de ahorrar el dinero? ¿invirtiéndolo o en un banco? en un banco no porque en un banco el dinero bueno para las personas que no conocen el tema de inflación la inflación es cuando todos los productos que consumimos van subiendo todo sube de precio y tu dinero se queda igual estancado ¿qué pasa? en el banco el dinero no crece ahora la mejor inversión que pueden hacer las personas es invertir en sí mismo en ellos en su conocimiento libros cosas que les den unas destrezas que les den conocimiento ¿por qué? porque si no las personas que no tienen conocimiento y que no leen y que no saben lo que está sucediendo son fácilmente manipulados y entonces salen personas diciendo ven métete en criptomonedas métete en esto y pierden dinero por no obtener el conocimiento ok ahora si una persona me dice Kevin yo soy de cocina ahí es donde debes invertir en algo de cocina Kevin yo soy bueno en ventas puedes comenzar hasta con una florería conozco personas que con una florería pequeñita y ahora ya tienen una florería grande o sea todo depende de la destreza de lo que quieras aprender de lo que quieras hacer y ahí es donde tienes que meterte pero nunca te metas a lo desconocido primero instruyete y obtén el conocimiento y una pregunta aquí como alineada es cuál cuenta me recomiendas para si una cuenta de ahorro genere ganancias sería ya las cuentas en línea cuentas en línea estas serían man high yield saving accounts que serían cuentas de alto rendimiento la da Capital One la da como que se llama American Express la da Ally Bank la da Goldman Sachs la Apple también tiene su cuenta de alto rendimiento si tienes un teléfono Apple y bueno y después ya los bancos tradicionales dan algo que se llaman los CDs Certificate of Deposit los certificados de depósito que tú tienes que poner tu dinero por un cierto tiempo y te pagan entre un 4 a 6% por tu dinero digamos por 10 mil dólares al año te van a dar si te dan un 4% es un 400 dólares de ganancia si te dan un 6% es un 600 dólares de ganancia por 10 mil dólares por unos meses no paqué el total de mis tarjetas y mi puntaje bajo no puedo ya las paqué pero aún no sube ok ya las pagó dice ya las pagó por completo que aún no le sube ok un segundito un segundito es que me estás saludando a mi hijo si viene saliendo de la escuela bueno entonces para responder la pregunta ok cuando uno paga las tarjetas de crédito por lo general se trata entre 45 a 60 días para que los bancos le reporten a los grupos de crédito de que se pagó las tarjetas de crédito y ya quedó un monto de deuda muy bajo pero siempre es algo tardado ahora si tiene pagos tarde o tiene algo tiene que verificar los factores que afectan su crédito lo puede hacer en credit karma lo puede hacer en fico.com para ver si hay algo que también puede ser que le esté afectando a diferencia de que ya pagó la tarjeta de crédito casi para dejar a Kevin voy a terminar con estas preguntas aquí dice ¿dónde veo el crediscord de mi empresa y si los bancos dan crédito? para la empresa se llama nab.com nab.com esa es la plataforma que yo utilizo nab de la b bueno no, no es bueno la otra la b iba a decir bbaca pero es que siempre solo esa se me viene siempre la b de vaca la b la v v ok yo era peor nab.com si nab.com ok por aquí dice que ¿cómo hace para remover garantías extendidas? tiene que ir al concesionario y hablar con un gerente de finanzas y pedirle un formulario un formulario de cancelación para poner las garantías que quiere remover las garantías extendidas se pueden remover porque son opcionales y si no han pasado más de 10 meses las puede remover fácilmente claro yo le digo a las personas que cuando van al concesionario que tomen fotos o hagan hasta videos de que tienen pruebas de que hicieron ese proceso porque algunas veces en el concesionario le dicen sí, sí, no te preocupes ya está y después pasan 3, 4 meses y no se las quitaron ahí quedaron ¿por qué? porque las personas no tomaron pruebas tienen que siempre tener pruebas para todo voy a finalizar con estas dos preguntas te manda saludos al viajero Rubí y por aquí dice ¿recomiendas congelar los buró para proteger nuestros datos? sí eso yo lo hago claro que sí eso lo haces directamente los buróes es gratis lo haces con TransUnion Equifax y Experian siempre yo congelo los buróes de crédito y cada vez que me voy a preparar ya sea para comprar algo es más ahorita que apliqué para comprar casa fui los descongelé me tomó para descongelar los 3, 5 minutos me tomó los descongelé apliqué para comprar casa ya tengo la aprobación volví a congelar bueno, se volvieron a congelar automáticamente porque uno puede poner que quieren que se congelen por un día o dos días y después se vuelven a congelar automáticamente pero sí eso lo recomiendo al 100% ¿por qué lo recomiendas al 100%? aquí un poquito para aclarar las dudas porque una vez está congelado el crédito si digamos por alguna razón u otra alguien tiene tu información tu ID o hasta tu social si quieren aplicar para crédito no pueden robar tu información o no pueden aplicar para crédito porque están congelados los buróes de crédito y el único que tiene las claves para descongelarlos en los buróes de crédito directamente soy yo ¿me entiendes? por eso y tienes que llamar uno cada uno para poder no, yo lo hago ahora todo en línea o en la aplicación Experian tiene su aplicación y TransUnion y Equifax tú te puedes ir a transunion.com a Equifax.com pero también puedes llamar si te gusta llamar Equifax y Experian tienen servicio al español entiendo por aquí vamos con otra la última pregunta que se ha repetido para Karen dice es conveniente aceptar un préstamo de las compañías Opportun o Gray para liquidar todas las deudas de tarjeta son los bancos que no quería mencionar son los que no quería mencionar porque son altos los intereses que dan no son los mejores pero son los que le van a resolver a personas que no tienen buen crédito son los que resuelven esa es la verdad esa es la realidad entiendo es una salida pero Opportun sí Upgrade sí y hay otra que se me favorita está Lendio Lending Treat que tiene varias ahí pero son bancos que sí se van a atrever a tomar el riesgo con personas que tienen mal crédito o que no tienen buenos ingresos gracias Kevin no quería nombrarlo y lo terminé nombrando mira la verdad que alegre contenta porque esta información que suma a la comunidad hispana bueno soy periodista multimedia como les anuncié a través de las redes pues comparto no solamente noticias sino apoyar los emprendimientos y talentos locales y para mí es súper grato poder compartir este tipo de información vengo como tú de también cometer muchísimos errores en temas financieros bueno tú estás en un nivel de muchísimo conocimiento financiero pero a través de tus videos y a través de la información que tú compartes créeme que has podido avanzar muchísimo en finanzas verlo desde diferentes ópticas y como dices siempre educarse antes de dar el paso a así que muchas gracias y muy contenta con el espacio y el tiempo que has dedicado a toda la audiencia porque el conocimiento y preparación te van a dar una recompensa muy grande créanme para comprar carro para lo que sea algunas veces lo mejor que puedes hacer en una negociación de carro es no comprar si no entiendes lo que estás haciendo toma la potestad sal de ese concesionario piénsalo duérmete un poquito que la cabeza caliente se enfríe un poco y ve buscando información tómate tu tiempo haz las cosas bien nosotros los hispanos queremos todo tenemos el ahora lo quiero ahora no, toma tu tiempo relájate créeme que aquí en Estados Unidos se pueden obtener las cosas sí, yo no lo estoy diciendo a las personas que no se compren un carro que no se den en términos así el lujo de poder tener un buen transporte pero lo único es que lo hagan bien porque cualquier persona puede ir a un concesionario y sacarse un carro ahora que hagas un buen negocio son dos cosas apartes correcto ahí se los dejo gracias Kevin tus redes sociales por último y no menos importante compártelo sí el viajero astuto en todas mis redes sociales en YouTube en Instagram en TikTok en Facebook otra cosa para las personas si están en Miami alguien está en Miami o cerca de Miami voy a tener una conferencia este próximo 10 y 11 de febrero este próximo fin de semana sábado y domingo una conferencia donde vamos a hablar de crédito personal y hasta cómo repararlo les voy a enseñar cómo reparar su crédito ustedes mismos también vamos a hablar de crédito comercial de cómo estructurarlo también de cómo prepararse para comprar automóvil y tengo también invitados sorpresas donde vamos a hablar de muchos temas vamos a hablar de cosas importantes cosas de valor que les van a dar esta información tan necesaria para que se puedan preparar y puedan tener éxito en los Estados Unidos gracias Kevin agradecida de verdad por toda tu información por todo lo que haces te admiro muchísimo tu trabajo lo sigo lo comparto y por supuesto que ¿dónde va a ser en Miami por aquí? es presencial es presencial el hotel se llama EB Hotel queda 5 minutos del aeropuerto si quieren más información escríbanme por privado quedan todavía 13 espacios 13 o 12 espacios hoy que estuve regresando en la mañana quedan 12 espacios para que llenemos quedamos soldados una vez vendamos todo ya no podemos tener a nadie más quedan 12 espacios felicidades que te vaya muy bien y esperamos que estas conferencias pues también las traigas aquí en el área metropolitana de Estados Unidos gracias muchas gracias por la invitación un honor y gracias a todos los que se conectaron los que escribieron desde donde estaban la verdad que Kevin pues como les dije pues me ha ayudado muchísimo muchísimo en temas financieros hoy se enteró que es parte de mi mentor en el tema de finanzas aquí en Estados Unidos todos hemos cometido errores pero es importante avanzar educarse y creer en una persona que está capacitada así que los invito a esta conferencia que va a ser 9 y 10 de febrero si tú también quieres compartir tu emprendimiento si quieres apoyar a la comunidad compartiendo lo que sabes compartiendo tu información te invito a escribirme al directo porque a través de las redes sociales podemos compartir muchísima información valiosa para los hispanohablantes los hispanos somos muy trabajadores queremos hacer todo muy rápido pero es importante educarse sobre todo si vives en Estados Unidos así que bienvenidos al espacio que te cuento hoy gracias a Kevin Omanzor el viajero astuto ya lo saben hoy día 10 y 11 de febrero en Miami va a ser su conferencia y esperamos tenerlos pronto por aquí por el área metropolitana un abrazo a todos feliz tarde feliz jueves y bueno sigan aquí pendiente de las noticias que voy a estar compartiéndoles a ustedes saludos gracias 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 gracias